Esa alianza, digo, arrancó partidos, arrollador, jugando bien, ganando incluso por goleada, muchos jugadores. Sí, sí, si bien arrancamos bien los partidos que nos tocó ganar, no fuimos un claro dominador del juego, ¿no? Yo lo plantee todo el tiempo, que tuvimos ráfagas de buen fútbol y a partir de ahí pudimos marcar. Esta vez, en estos cinco partidos, si bien con Rincón nos costó bastante de lo físico, en lo muscular, nos marcaban la diferencia y por ahí fue con el rival que más nos costó desde lo físico, ¿no? De tratar de marcar la diferencia y lo físico hoy en el 90% casi. Claro, el fútbol es muy físico. Está muy intenso. Después Centenario, Maronese y... Bueno, no me acuerdo. El Chañar fueron partidos que por ahí pudimos... Bueno, en Chañar no tanto, no jugamos tan bien, pero Maronese y Centenario fuimos claros dominadores y tuvimos errores en donde lo pagamos caro y bueno. ¿La mala suerte también le puso lo suyo? Sí, lamentablemente no... Con Maronese perdieron varios goles, ¿no? Sí, con Maronese perdimos en el primer tiempo y... Hay una chiquita que está pidiendo una pelota. Vamos a mostrarla, ahí ya nos vino a pedir una pelota por eso. La hija de Villagra, el pobre Villagra. De la hija de Darío Villagra que vino a pedir una pelota, entonces bueno, ahí está. Así que bueno, a partir de Maronese, Centenario también, derramos bastantes goles el primer tiempo y después lo sufrimos en el final en donde primero un desajuste, una pelota parada en donde no tomamos la marca y después bueno, nos agarraron tratando de conseguir el empate y nos agarraron desprotegidos. Es cuando te jugás, digamos. Sí. O va a empatar o perdió por uno más. Vamos a intentar que este sea el partido para desbloquear todos esos malos momentos y bueno, tratar de conseguir una victoria para ir con un envión, como te dije recién, de confianza y no parar. Alonso, ¿está en el plantel? Porque empezó muy bien, había hecho goles, después seleccionó, ¿no? Alonso estuvo trabajando con nosotros, arrancó con nosotros, venía de petrolero, bueno, nos pidió que le demos una mano para que pueda jugar y bueno, él arrancó muy bien. Después, bueno, tuvo una lesión, se hizo la rodilla, a partir de ahí tuvo que hacer un viaje a Bahía Blanca, que es donde es él. Y bueno, ahora estamos teniendo poco contacto porque perdimos, bueno, el contacto con él y no sabemos qué pasó. Así que se apareció, como que no sabemos qué pasó con él. Bien, ¿y Fede Panay tiene para mucho más? Bueno, Fede le queda creo que dos meses y ya va a estar. Bueno, ¿cómo se sale del mal momento? Digo, aparte con mucho trabajo, ¿no? Y trabajando, trabajando. Nosotros, por suerte, tenemos la predisposición de los profes que están todo el tiempo con los chicos, trabajando de lunes a viernes, trabajamos los sábados, esta vez nos tocó trabajar el viernes porque jugamos mañana, así que bueno, pero trabajando, tratando de tener la tranquilidad y teniendo en cuenta que esto es un juego, no es vida o muerte. Nosotros, más allá de que estamos complicados en la general, tenemos si bien categorías que le ha costado conseguir resultados positivos, ahora lo está obteniendo. No hay que cargarle tampoco la presión a los chicos, ¿no? No, 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 para nada. Pero bueno, estamos mejorando desde por ahí la descontinuidad de los jugadores, así sean chicos, sean grandes. Nosotros nos encontramos con un plantel totalmente... Estaba caído, digamos. Sí, no caído, pero no había jugadores como para, en ritmo y que hayan tenido 2 o 3 años de ritmo para poder arrancar de la mejor manera. Arrancamos muy de cero y bueno, a partir de ahí estamos intentando que mejoren lo muscular, que es muy difícil porque no tenemos gimnasio. Claro. Estamos sufriendo porque algunos chicos no pueden, lamentablemente no pueden... Sí, sí, trabajan. Trabajan, no pueden parar el gimnasio algunos y lamentablemente no se nos está haciendo fácil para mejorar lo muscular. Pero bueno, estamos de a poquito tratando de mejorar esa zona que es muy importante. ¿Preocupa el tema de la tabla general? Sí, siempre, siempre, siempre. Alianza nunca estuvo en esta situación, es la primera vez, pero bueno, es como te digo. Descendieron casi todos, descendieron independientes, petroleros, digamos. Pero bueno, es también... El sistema me parece que ayuda a que... Sí, no es el sistema sino las partes dirigenciales. Por ahí estamos sufriendo hace muchos años, no porque dejó el presidente pasado, le damos ya la culpa a todos al presidente pasado, pero venimos hace mucho tiempo que no le damos importancia a la formación. Nosotros sin formación no podemos tener un plantel de primera que pueda darnos resultados positivos. Entonces estamos tratando de enfocarnos un poco, de mejorar el trabajo de primera división, seguido de reserva, quinta y sexta, que se haga una cadena para ir para abajo. Pero llevamos tres meses y no es tan sencillo. Es muy poquito. Sí. Bueno, ¿cuál es el mensaje para el hincha? Tanto para el clásico como para el tema este de la general, digamos. No, que trate de estar tranquilo, que el mensaje por ahí es que los chicos están trabajando de luna a viernes de una manera increíble, en donde trabajan tres horas por día, los fines de semana se levantan a siete en la mañana para venir a entrenar, para ajustar algunas cosas. Si bien los resultados nos han dado, estamos intentando dejar todo para darle lo mejor. Sabemos que este club te exige al máximo y estamos predispuestos a darlo. Que no se den el resultado no significa que estemos haciendo las cosas bien, sino que es un proceso quizás. Así que bueno, nada, que esté tranquilo, que disfrute el clásico, que trate de eso, de disfrutar que es algo importante y que tratemos de estar en zona de paz, que es lo más importante. Gracias.